Fíjate con nosotros, línea directa 4 325 1012 20 La 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 la, que viva España El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros El recuerdo de pensamientos del circampeador o del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya, pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina El deportivo español Sinónimo periodístico de furia española Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia española, dirección general, Marco Fiamingo y Ariel Bebacua Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, esto es Furia Española Como cada viernes a las 21 para arrancar el fin de semana Con toda la actualidad del deportivo español, de las ligas en España Con la participación de equipos españoles en la Champions y Europa League Con lo que tenés que saber de la hispanidad Y por cierto, con nuestro sello, con la opinión Que nos caracteriza desde hace casi 25 años haciendo radio Aquí por Ecomedios nos podés ver en la multiplataforma digital de Ecomedios.com Haciendo furia española con mis amigos Ariel Bebacua y el turquito Alfredo Ali Maradonianas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal Marcos? Hola Turquito Jugó Española entre semana el primer amistoso ante JJ Turquiza Victoria de la visita por un tanto contra cero Hola, buenas noches amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá tengo en el menú de esta noche Primero hablar de la gran victoria del Cádiz A domicilio en Ipurua Un Cádiz que duerme puntero hasta que se juegue esta jornada número 8 En todo este fin de semana Vamos a repasar los partidos que tenemos Tanto el sábado, el domingo como el lunes No vamos a descuidar la segunda división Hubo fecha entre semana Y el equipo Periquito sigue en lo más alto También vamos a hablar del torneo continental De la Europa League Que tuvo buen resultado de Luis Arreal Con puntaje ideal en su grupo Y de la Champions Porque el Barcelona también está intratable Y ganó 2 de 2 También no vamos a descuidar a nuestro querido deportivo La Coruña 4-3-25-1220 Nos podés encontrar en redes sociales En arroba Radio Furia Gerardo Subirana En la operación técnica Arrancamos nuestra audición Y el primer bloque Para meternos de lleno Lo futbolístico del equipo del Pato Franzoni A poco más de 3 semanas Del comienzo Del reinicio de la competencia Las medialunas del abuelo Son Gardel Se podrían imitar Pero nunca igualar Si corres igual velocidad Al que vas primero No podrás ganar Debajo del agua vos Fumá Las medialunas del abuelo Son Gardel Seguinos en Twitter Arroba Radio Furia Bueno Ariel Le contamos a la afición españolista Que pasó en el amistoso Del miércoles por la mañana En el gigante del Bajo Flores Entre el Rojo El equipo del Pato Franzoni Y el de Loma Hermosa JJ Orquiza Equipo que está en la primera vez metropolitana En una mañana Donde español hizo una buena tarea Más allá del resultado En el partido de los titulares Así es Marcos Se jugaron dos amistosos De 40 minutos En ambos pleitos Fue victoria para la visita En el primer partido Ganó JJ 1 a 0 En el segundo partido Golió JJ Turquiza a español 3 a 0 En el cotejo de los hipotéticos titulares Con un planteo táctico De 4-1-4-1 Franzoni paró en cancha Estos 11 apellidos Después quiero aportar algo Haría algunos tips Si me permitís Ancho Berri en la portería En el fondo Bocos Pereserra Benítez Hernández Como 5 tapón Ezequiel Aval Que está a prueba Proveniente de San Miguel Nacido en Luján Adelante de Ezequiel 4 jugadores para la proyección Y creación de juego Alfenonio a la derecha Pereira a la izquierda En el centro Le Guizamón Y Maza Y en la ofensiva Tabone Creo que Marco me parece Que el resultado Es injusto Creo que Español mereció Tal vez empatar El partido Pero Le sigue faltando gol Al equipo de Franzoni Si Ariel Comparto Yo quería De alguna forma Puntualizar Algunos tips Es el primer amistoso Está claro que no es lo mismo La práctica de fútbol Entre titulares y suplentes Que ante un equipo Que tiene roce Que tiene jugadores De otra categoría Porque hoy JJ Urquiza está en la primera B E hizo una muy buena Temporada La pasada El equipo De Loma Hermosa Así y todo En los titulares En el partido En el primer partido Donde Español Perdió 1 a 0 100% efectivo JJ La única que llegó Concretó Este Español Me parece Que hizo el gasto Me gustó El protagonismo Del equipo del Pato Sabemos que Franzoni Tiene ese sello ganador Que le gusta Que sus equipos Vayan al frente Que sean ambiciosos Solidarios Un equipo Que se entregue Y el equipo Mostró esa actitud Sin ser Abrumador Pero sí con la tenencia Sobre todo Por eso el mediocampo Con tanta gente De buen pie Vos nombraste Eguizamón Massa Sobre todo Este último Que si está bien De la cabeza Sobre todo Y de la contención Es el mejor jugador Que tiene el club En primera Por afuera El Fenoni Que cuando Cambia de velocidad Si no se atropella Puede serle útil Al equipo Ahora cuando empieza A enganchar Y a enredarse Ahí Termina siendo Eh No muy claro Pero llegó Dos o tres veces Al fondo Y el chico Pereira El que viene De Banfield A préstamo En el primer cuarto De hora Se mostró Muy atrevido Muy encarador Muy gambeteador Con muy buen Desparpajo Eso Sé que gustó Por eso yo Quería puntualizar Me gustó el protagonismo Generó cuatro chances Eh Porque Si tenés la pelota Y no llegás De qué te sirve Y Peor aún Si no concretás Que es lo que Marca Barí Es la falta de gol Eh Tabone no tuvo ninguna Jugó mucho de espalda Le costó Meter diagonales Es la primera práctica De fútbol oficial Vamos a decirle Tabone Que fue el último En llegar Eh Sé que todavía El cuerpo técnico Está buscando otro nueve De hecho ya vas a contar algo Pero que Tabone Hoy por hoy Sería en principio El titular Ganándole En algún Porcentaje De Posibilidades A Milibia De todas formas Faltan Algunos amistosos Por delante Y tres semanas De preparación Pero el equipo Generó chances La más clara La de masa Que pegan el travesaño De afuera del área Pica en la línea Y sale Ya ahí no podés Echarle la culpa A la eficacia Es una cuestión De fortuna Un mano a mano De Leguizamón Que trepó al vacío Quedó mano a mano Con el arquero De JJ Que fue la figura Tuvo tres o cuatro Intervenciones muy buenas Un cabezazo de Hernández Que se fue Muy cerca del palo Tuvo tres o cuatro chances El deportivo español Para poder Este Al menos empatar Me quedo Me quedo con eso Con la tenencia Con la agresividad Con la puesta en escena De ir a buscar el partido En el gol La falla En el cierre Del colombiano Hernández Que no siente La marca Está claro que Le cuesta mucho El retroceso Le cuesta mucho La marca Del colombiano Se nota que ahí Español tiene falencia Sobre la marcación Vos recién decías Que JJ Fue un equipo Totalmente efectivo Es cierto El tanto De la visita Fue una jugada Que comenzó En el pico del área Entrando por izquierda Y terminó En el pico del área Entrando por derecha Claro Ante unas dudas Terribles de Hernández Que no se iba a Si ir a cortar O quedarme Esas dudas Favoreció Para que el hombre JJ La manda a la red Después si uno dice Los nuevos Mucho no se puede evaluar En un primer Amistoso Anchoverri No tuvo tanto trabajo Porque en el gol Le patean al primer palo Y lo anticipan Al colombiano Hernández Salió bien a descolgar Un par de veces Aval El volante central Ya vamos a hablar De Cosoni Porque es la prioridad De Español Se ha dilatado mucho Lo de Cosoni El hombre de la guayurquiza Pero si no llega Cosoni Se va a quedar Aval Esto se aclaró Se nota que Le falta un poco más De rodaje También en lo físico Aval Pero sabe dónde plantarse En el medio Es un 5 natural Y es lo que está buscando El cuerpo técnico Me parece Pereira lo que decíamos Tiene potrero Le gusta encarar Le gusta el arco de enfrente Es más Una chance Remató por arriba El travesaño Pisando el área Y Tabone Lo decíamos Le costó un poco La movilización de 9 De pivotear De picar al vacío Le costó un poco Pero hay que contemplar Que entró a un grupo Donde se tiene que conocer Todos Incluso El centro delantero Hoy por hoy Tabone El otro partido Marcos Con un esquema Totalmente diferente Con un 4-4-2 Español En ese juego Cayó 3-0 Formó Con Lescano En la puerta En el fondo Senatore Rey Vale Difonso En el medio Falótico Coronel Bartolomeo Malvernat Y en la ofensiva Amilivia Y un delantero a prueba Benítez Y el 3-0 Lo dice todo No jugó bien El segundo equipo La alternativa Ariel No dio pie con bola No estuvo Firme Falló en todas sus líneas No generó tanto Pero bueno Ha sido la primera Experiencia amistosa Del equipo alternativo Que seguramente Muchos de ellos Saben que estarán A disposición Y que esto recién empieza Y que tendrán posibilidades Por lo pronto El partido de mañana Está suspendido Ariel Frente a Fénix Contanos Así es Marcos Iba a jugar Mañana El partido Por la mañana En el Bajo Flores Fue suspendido Por esta razón Ante ayer Jugó Un amistoso La Madrid Fénix Hubo testeos Hoy En el conjunto De voto Resultado positivo Para algunos jugadores Por lo tanto Los cuerpos técnicos Tanto de Español Y de Fénix Determinaron Que partido No se juegue Mañana Hay una gran chance Que este pleito Se juegue El próximo Miércoles A la mañana Más amistoso Confirmados Sábado 7 de noviembre Ante Vera Zategui De local Y el 14 de noviembre Sería El último juego Amistoso De Español Ante La reserva De argentinos Juniors Alguien dice Que ese partido Puede ir Televisado Veremos Si esto Termina ocurriendo Bueno Entonces Veremos Si el partido De mañana Se pasa Para el miércoles Dependiendo Si esperemos Que no haya Positivos En Fénix Luego Frente a Vera Zategui El sábado Siguiente El 7 de noviembre Y el 14 Decías con el bicho Con argentinos Juniors Así es Hoy En la práctica De fútbol Quedó Muy preocupado Y cada vez Lo noto Más preocupado El técnico Porque el equipo No hace gol Ni en las prácticas Entonces Creo que es una alerta Esa Que comienza A sonar En la cabeza De Franzoni La falta de definición De hecho Lo marcamos En el amistoso Y ya viene el arrastre De la temporada pasada Tiene buen pie Pero Cuando llega el momento De Concretar Es Algo Que por ahora Lo inquieta Al Pato Franzoni Justamente Al que fue tan goleador Como en su etapa De jugador Y del 5 Porque era otra De las prioridades Del Pato Que Tiene Ancho Berri El arquero Que Fue Pilar En Santelmo Cuando logró El ascenso Y ahora Se pidió A Cozoni Expresamente A Gonzalo Cozoni El 5 De la huella Urquiza Que habría tenido Una oferta De otro equipo Algunos decían Que estaba especulando Con eso Español hizo una propuesta Pero se está dilatando mucho La respuesta del futbolista No sé hasta cuándo Español va a esperar No creo que habrá Un ultimátum Porque Si bien es prioridad También hay tiempos Para De espera Y para Planificar En cuanto a A lo que tiene en mente El cuerpo técnico Del equipo Yo creo Marcos Que es clave Que se evalúe Que el futbolista Que quiera venir a Español Tenga ganas De vivir Este presente Y futuro En el deportivo Español Se está dilatando mucho Muchas idas y vueltas En lo que respecta A las charlas Con Gonzalo Cosoni Veremos en qué Termina Resolviendo Esta cuestión Favorablemente O no Aparte también Ezequiel Aval Quiere saber Qué ocurre con él Yo creo que De esos dos apellidos No sale Quién va a ser El cinco Refuerzo Del Deportivo Español Aval sabe Que Franzoni Quiere a Cosoni Veremos lo que Termina sucediendo Nos vamos a la tanda Ya volvemos Para hablar Del Cádiz Su andamiaje A domicilio Está imbatible El equipo caditano No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta España Excelencia médica Y respaldo internacional Costos de obra social Y servicios de medicina privada En todo el país España La empresa social de salud De la colectividad española En la Argentina Para jubilados Monotributistas Y empleados En relación de dependencia 4382-0400 Venezuela 1146 Capital Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles Y el mejor café Molido a la vista Tienda de café En La Croce y Migueletes Y en Avenida del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783-0840 Lácteos Vidal Lácteos Vidal Mejor no hay Porque la mejor pizza Se hace con la mejor buzarella www.lácteosvidal.com.ar Para comer bien Pizzería solera Hechas con la mejor buzarella Pizza al corte En Villa del Parque Cuenca 2756 Y en el microcentro Sarmiento Esquina Maipú La Secretaría General De Migración De la Junta de Galicia A través de la Delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir Todas las necesidades De la Comunidad de Gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos Al 4952-9400 www.galiciaaberta.com Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye Productos de primera calidad En Café y T3 Atención es mirada A la gastronomía Más de 50 años De calidad Compartidos con vos 4712-4000 www.cafetresasturiana.com.ar Confitería Florida Garden Exquisita pastelería artesanal Un clásico punto de encuentro En la ceremonia del café Florida Garden La identidad de una esquina En Florida y Paraguay Mindtech Ingeniería Más de 30 años Fabricando calidad Conozca nuestra variedad De válvulas Conexiones e insumos Para redes de agua y gas En www.mindtech.com.ar Consultas al 4919-9976 Frigorífico Pelayo Los mejores fiambres Embutidos y ahumados De la región 4686-4336 Saipublicidad Letreros Banners Gigantografías 0341-457-867 Y 0341-156-777-220 Ventas.saipublicidadsrl Arroba-arroba-gmail.com Macarny Lencería y corsetería fina www.lenceriamacarny.com.ar En Belgrano Fábrica de pastas frescas La Buenos Aires De Paco Elaboramos exquisiteces Para Tuvexa Alto Laguirre 2210 Y Bucareli 2599 4521-5750 Los quesos Migue Están en todo el país Parmesano Rellanito Sardo Y especialidades únicas Pedilos en tu comercio amigo Quesos Migue Quesos de verdad Búscalos en Facebook Y en laadrianita.com.ar No preguntes por qué amo ese escudo No preguntes por qué amo esa bandera No preguntes por qué el Cádiz Club de fútbol Bueno Turquito El Cádiz retornó a primera A lo grande Porque lo decíamos en los títulos A domicilio Está intratable Ganó en Ipurú A una cancha complicada Y tiene una efectividad enorme de visitante Sí, sí Los títulos vendrían a decir Mirálo vos al Cádiz Y claro Tiene que ver con Con la andadura del equipo gaditano Que en ocho jornadas Cada vez que salió de El Carranza Ha ganado Le ha ganado a la Leticia Bilbao Le ha ganado al Huesca Le ha ganado al Madrid Y hoy le ganó al Eibar Como local La suerte todavía no le tocó Que sume a tres Espantó dos partidos Y perdió dos Pero Hoy va a dormir En una posición de privilegio En lo más alto de la clasificación Con esta victoria Que consiguió dos por cero Ante los de Mendil y Ibar Negredo Y Sánchez Los goles del equipo gaditano Que estuvo al Edema En la valla El Rosarino Y en el segundo tiempo Ingresó Augusto Fernández En el equipo Gaditano Que Está Como ya dije y menciono En posición expectante En lo más alto de la clasificación Por lo menos hasta que juegue La Real Sociedad El Real Madrid Y los que vienen atrás Mañana Va a ser el turno del Real Madrid Temprano a la mañana Va a jugar con el Huesca Alete y Bilbao enfrentarán a Sevilla Osasuna al Atlético de Madrid Y a la vez Frente Al Barcelona El domingo Será el turno De Betis con el Elche El Celta Frente la Real Sociedad Granada Frente al Levante Valencia Con Getafe Y el lunes Cierran Villarreal Y El equipo de Ronaldo Estoy hablando del gordo Ronaldo Valle a Olir Hablamos de La segunda división Porque La novena jornada Se disputó entre semana Y arrojó estos resultados El Girona le ganó Dos a uno al Cartagena Dos goles de Sila Para el equipo Catalán En el Cartagena Convirtió Rubén Castro Albacete y Las Palmas Se igualaron uno a uno Fran García Para el equipo Manchego Para Las Palmas Convirtió Michael Estuvo Araujo Entre los titulares Para el equipo Insular Castellón cayó Como local Dos a uno Entre Almería Corpas Y Villalba Los goles del equipo Del Mediterráneo En el Castellón Convirtió Jorfe El equipo Periquito Que cumplía 120 años En la semana Le ganó Dos a uno a la Ponferradina Goles de Raúl de Tomás Que está a préstamo En el equipo De Cataluña Su pase Es del Real Madrid Y en Barba Le dio la victoria A los Periquitos Que lideran la clasificación Logronil Le ganó tres a dos Al Oviedo A domicilio Dos de Ruiz Y otro de David González Bobadilla en contra Y Ovens Para el equipo Asturiano Sporting Dio la campanada En Madrid Le ganó dos a uno Al Alcorcón Goles de Juca Y de Ayrton Sosa Para los de Santo Domingo Mallorca Le ganó tres a uno Con facilidad Al Málaga Goles de Amat David Rodríguez Y Rayo Chavarriac Para el equipo Malagueño Mirandés Venció una cera Al Zaragoza El gol lo hizo Tres a mirandés En el fondo Están Castellón Oviedo Alcorcón Y Zabadel Lo del Oviedo Es tristemente Penoso Varias temporadas Que el equipo Asturiano Están En los Tres puestos De la clasificación Haciendo campañas Muy Muy paupérrimas Han pasado Uno recuerda Desde Fernando Hierro En su cursión Por Oviedo Antes de llegar A la sesión española Que también No le fue bien Anqué La segunda vuelta De Gea Y no le encuentra El timón Después de que El grupo mexicano Comprara el Oviedo Y lógicamente Lo abasteja Desde lo económico No encuentra salida La verdad que Las campañas son Muy Muy Lamentables En las últimas temporadas Ahora Está insertado En esta temporada Que recién arranca Ya van nueve fechas Y están en el pozo De la clasificación Muy Muy molestos Los hinchas Del Oviedo Me comentaban Hoy vía En redes sociales Con esta campaña Paupérrima Del equipo De La otra parte De Asturias Bueno El Sporting tiene Un presente Mucho Muy diferente Está peleando el campeonato La jornada 10 De segunda división Va a empezar A jugarse Mañana Cartagena Frente Albacete Las Palmas Oviedo El domingo Joran Leganés Mirandés Zaragoza Mallorca Fuenabrada Tenerife Conferradina Sabadell Hugo Rayo Almería Girona Y el lunes Siguiente Siguiente Scores Jeremy 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 Tiene 19 años Es uno de los futuros Del fútbol español Junto con Otro jugador del Villarreal Que voy a nombrar Que tiene 16 años Y es una de las perlas De la cantera del Villarreal A futuro Para la selección Española Y no me estoy apurando Diciendo selección Española Por lo menos Se viene destacando En los sub-17 Y va con Con el mismo futuro Para adelante Hassam Un molochito Que juega Habilidoso En mitad de la cancha Para adelante Siempre resalté El trabajo Que hace Villarreal En la cantera Y en toda esa zona De España Como se trabaja En divisiones inferiores Jeremy Es presente El gol Hizo el gol El otro día Junto a los dos goles Que hizo Paco Alcácer Para la victoria Frente al Carabaj Foyt Rulli Y Funes Mori Fueron titulares En el equipo Castellonense La próxima jornada En este formato Nuevo de Champions Y de Europa Que se juegan Todas las semanas Jueves 5 de noviembre El próximo jueves El Granada Va a viajar a Chiple Porque va a jugar Con el Omonia La Real Sociedad Recibe al Azeta Almak Y el Villarreal Recibe al Maccabi Haifa En la Champions Resultados de la segunda jornada Fútbol entre semana Atlético de Madrid Ganó 3 a 2 Al Salburgo Marco Llorente Y dos de João Félix Para el equipo del Cholo El Borussia Monsenglad Igualó 2 a 2 Con el Real Madrid Empató el Real Madrid Sobre la hora Benzema y Casemiro Los goles del equipo Merengue El Barcelona Venció A domicilio Los goles de Dembélé Y Messi De penal Y el Sevilla Como local En el Sánchez Pijual Relentó 1 a 0 Al Rennes El gol lo hizo El delantero holandés De Jong Ocampo Fútbol Y en el segundo tiempo Venció el Mudo Vázquez La próxima jornada La tercera se va a jugar A partir del próximo martes 3 de noviembre Hay muchos enfrentamientos Con equipos rusos De los españoles Locomotivo recibe El Atlético de Madrid Y el Real Madrid Recibe al Inter Esto el martes El miércoles Barcelona recibe Al Dinamo Kiev Y el Sevilla Al Krasnodar Equipo Ruso Hablamos de la segunda división B Se va a disputar La tercera fecha Este fin de semana El Deportivo de la Colonia Mañana No, mañana no El domingo A las 12 del mediodía Va a visitar A unionistas De Salamanca El equipo Galego Que está ubicado En la segunda ubicación De su grupo Lidera el Zamora El Deportivo tiene cuatro Junto con otros dos equipos Está en la segunda posición Y visita justamente A uno de sus perseguidores ¿No? Unionistas de Salamanca Que junto con el Deportivo Están cerca del Zamora Dos puntos Es la tercera jornada De la presentación Del Deportivo de la Colonia Que no tuvo buena repercusión El empate conseguido En la segunda jornada A domicilio Contra el Compostela Hubo muchas críticas Por cómo jugó el equipo Vamos a ver si remonta El Deportivo Por lo menos a través del juego Frente a unionistas De Salamanca El próximo domingo Para añadir el excelente informe Los abogados Las fichas Para marzo se estipula Aunque podrían adelantarse Y Víctor Font Sería el candidato número uno A ser el presidente del Fútbol Club Barcelona Con Xavi Hernández Como cabeza de fútbol Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de las quinielas recién suesteadas En la ciudad A la cabeza 4.738 Provincia 8.016 Córdoba 8.631 Santa Fe 2.420 Montevideo 4.882 Entre Ríos 2.968 Auspiciado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverde Marcacha Tortas y helados Todo el año Riva Davía 2030 Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Cristales Antiasalto Mesquita Hermanos Alcina 2501 Y es todo por hoy El resumen de AM 1220 Ecomedios Vuelve el lunes Después de la primera 12.30 Hasta entonces Ecomedios .com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Conectate con nosotros 4758-4169 CES Electrónica Venta de electrodomésticos Servicio técnico Avenida Balbín 3494 Saavedra 4545-6484 Lavadero Astur Atención a la gastronomía Gorriti 530 Avellaneda 153-168-7709 Hotel Autopista Salta 1446 Plaza Constitución 4305-1634 Pizzería El Hombú Avenida Gaona 2304 Frente a Plaza Irlanda Inazca Esquina Jonte Capital Panadería y confitería Le Exquisité Con el sabor y la atención de siempre Caracas 2270 Capital Pedir presupuesto Al 4 582-8478 Fábrica de pastas La Luisita Avenida San Martín 1318 Scalabrino Ortiz 2244 Y Rivadavia 4063 Capital Seguimos aquí en vivo en ecomedios.com Nos puedes ver Estamos siempre online en la multiplataforma digital de comedios.com Con mucha fortaleza en lo visual También obviamente haciendo radio en AIME 1220 Para acompañarte con la información del Deportivo Español de las ligas en España Te decíamos en el comienzo del programa de la jornada de amistosos de español mañana está suspendido el partido frente a Fénix veremos seguramente con el día de mañana la práctica de fútbol será de manera interna titulares frente a suplentes y vamos a hablar con una de las caras nuevas del rojo del Deportivo Español con Iván Coronel volante mixto del Deportivo Español Iván qué tal buenas noches cómo te va a ver si tenemos a Iván Coronel por allí bueno mientras intentamos recuperar la conexión con el volante que llega de Boca de estuvo obviamente haciendo las inferiores ahora sí ahora sí Iván me escuchás hola sí sí todo bien qué tal cómo te va buenas noches buenas noches bueno justo decíamos aquí si bien ya veníamos informando que te formaste en la cantera de Boca fuiste capitán de la reserva después tuviste algún paso por el fútbol de ascenso y ahora tu posibilidad en Español cómo tomás tu llegada a un equipo grande como el Rojo no espectacular muy contento muy muy feliz por esta oportunidad y esperando la la posibilidad de que empiece el campeonato para jugar Iván contanos sobre tu pasado en Boca en esas inferiores y y por qué Español qué te sedució de Español bueno no estuve de los 12 años en Boca de toda la inferior y hasta la reserva llegué a estar en el banco de primera división así que fue un lindo una linda formación la que tuve ¿y qué te seduce de Español? ¿por qué elegiste jugar en Español? ¿para pelear un campeonato? como todos sabemos Español es un un club con mucha historia que puede llegar a hacer como le puedo decir tiene esa historia de grande que lamentablemente está en la posición que está pero que puede llegar a estar más arriba Iván vos cuando estabas en la reserva que fuiste capitán de ese equipo era el técnico Schiavi ¿no? si estuve con Schiavi anteriormente estuve con Saturno con Sergio Saturno vos sos muy chico pero era famoso por la bicicleta Saturno en Huracán en Boca te contó él entonces lo has visto a Saturno claro después vino Cristiano Ronaldo primero estaba Saturno claro está bien bueno tu posición es la de volante central doble 5 o te gusta más estar como único volante más allá de que sé que te gusta el trato el buen trato del balón he jugado de las dos formas durante todas las inferiores jugué cinco solo pero viste que como el fútbol va evolucionando y a medida que iba creciendo jugué con uno al lado y de las dos formas me siento cómodo jugaste con Almendra ¿no? al lado con el chico que llegó a primera sí jugué con Almendra perdón después jugué con Rodri con Ventancur así que ajá mirá vos con el uruguayo sí sí estuve tuve buenas compañeras sí ¿qué te dio Boca digamos en la cantera? porque siempre se dice que los jugadores que vienen de clubes como Boca o River tienen un plus ¿no? en la formación ¿qué notaste que en la formación que te dio que ahora lo podés llevar al terreno de fútbol profesional? Boca es como te puedo decir te da esa esa seguridad de que tenés que salir a ganar en todos todos los partidos el que tenés que dar siempre un plus no acostumbrarte con lo con lo que das al 100 sino siempre al 110% después te enseñas siempre a ganar como te decía y a no renunciar a tus ideas que sea jugar o sea lo que te dice el técnico Iván para no perder terreno dentro del campo de juego ¿crees que es clave adaptarse rápido al grupo adaptarse rápido a la categoría a esta primera C? y si obvio obvio hemos hecho el primer amistoso sabemos que estamos ahí agarrando el ritmo pero como si tenemos que ir adaptándonos a los compañeros primero a los que quieren el DT y después de llevarlo a la práctica contanos tu experiencia si bien hasta hace muy poquito estuviste en el club de la Rivera en el Genéis en Boca ¿cómo fue tu paso por camioneros y en el Cruz del Sur equipo del del Federal en Bariloche? ¿cómo te fue allí en esos clubes? no, no la verdad es como en camioneros no jugué lo que quise pero suma experiencia tuve 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 pocos partidos y los que jugué como decir te vas adaptando a otro roce a otras funciones que te dan vas creciendo como jugador y en Bariloche también fue un club que si tuve más rodaje que que era un fútbol más como te puedo decir un poco menos ritmo que menos friccionado que como es el ascenso ahora pero donde me puedo acomodar tranquilamente Iván ¿crees que dentro del plantel de español hay muchos volantes con buen pie que saben mover el útil de aquí para allí? sí sí eso hemos hablado que hay gran plantel de buen pie que tiene buenas intenciones y que podemos llegar a armar un lindo sistema de juego sabés Iván que bueno aquí mi compañero Ariel que es el relator de furia española llevamos casi 25 años siguiendo la campaña de español y quien te habla modestamente tratamos de comentar los partidos y vemos los amistosos y las prácticas sobre todo aquí mi compañero pudimos detectar que tenés un buen pase no es muy común hoy por hoy tener buenos pasadores si bien el 5 tiene que tener marca pero también es muy importante ser un buen pasador y te vimos que que te gusta este dársela al compañero pero bien filtrar pase te gusta jugar entre líneas te gusta abastecer no solamente recuperar sino también jugar ¿verdad? si, si es como como te dije hoy en día tenés que ir evolucionando también como jugador yo trato también de como decir de de recuperar además de recuperar la pelota darle buen manejo darle buena salida al equipo y bueno estuve mirando también a a mi alrededor a Gago a Pablo Pérez gente que que sabe mucho y bueno trato de llevar a cabo algo de lo que de lo que vi ahí de lo que aprendí esos son los dos volantes que que más te dejaron cosas en el fútbol argentino tanto Gago como Pablo Pérez Iván al menos por tu caso en Boca si más que nada por mi caso en Boca por tenerlo cerca ¿no? son jugadores de gran categoría donde te dejan marcado en el día a día vos lo ves entrenar lo ves en los movimientos que hacen y te dejan marcado y un aprendizaje muy lindo ¿qué te dejo Carlitos Tevez? no Carlitos Tevez me dejó esa 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 agarra ese impetu que tiene que tener en cada entrenamiento para para llegar a los partidos él sabe lo que puede dar y y lo trataba de transmitir a nosotros esa que estará al ciento como te decía al ciento diez por ciento todos los partidos y en los entrenamientos también ¿es cierto que te dicen Cafú? sí sí es verdad eso es por el jugador del brasileño que juega obviamente en la selección ¿no? ¿es por el parecido físico o por o por el juego? no no me decían así de chico como yo estaba en infantil antes de pasar a Boca tuve un tiempo en Quilmes en Quilmes y después me compró a Boca y me decía había ahí un Iván en el plantel otro también que le decían negro y bueno en seis minutos se le ocurrió decirme Cafú está bueno está bien bueno te podemos decir Cafú entonces sí sí no hay grado no hay grado perfecto bueno preguntarte por último por la categoría por la primera C si bien todavía no hay confirmación pero hay una versión muy fuerte que habría un clasificatorio para español ¿no? de jugar cuatro partidos obviamente debería ganar el grupo para pasar a otra instancia del reducido ¿cómo se preparan? ¿no? si bien todavía falta y imagino que deben hablar un poco entre ustedes con el cuerpo técnico pero ¿cómo se preparan para una competencia que será muy dinámica muy eléctrica donde español tiene que ganar te diría casi todo para clasificar? sí como te decía tratamos de prepararla de la mejor forma posible sabemos que tenemos que ganar todos los partidos hacernos fuerte los partidos de lo que es local hacernos fuerte bueno esto que visitante con los dientes apretados y tratar de sacar el mejor resultado posible sabemos que tenemos mucho por mejorar pero que los partidos vamos a dejar todos permíteme a Marcos hacerle la última pregunta Iván que es de color más que nada Iván vos tuviste la suerte de jugar en la suerte tuviste en tu recorrido futbolero de jugar en un equipo de Bariloche y tengo entendido que el portero Koch es hincha del rival de ese equipo ¿cómo se llevan ahí entre semana en ese clásico barilochense? no, no la llevamos bien la llevamos bien él sabe que el cruzado es más grande que estudiante estudiante será el otro así que no hidraban eso bien Iván te agradecemos esta charla bienvenido al Deportivo Español y que sea con todo el éxito para aportarle lo tuyo al equipo muchas muchas gracias y bueno esperemos que como tú decís que vengan muchos éxitos dale abrazo de gol lo mejor Iván Iván Coronel mediocampista del Deportivo Español furia y olé borrajo propiedades compra venta alquileres tasaciones sin cargo Ramón Falcón 6691 casi esquina Lisandro de la Torre en Liniars 4644 3333 frigorífico El Bierzo desde 1957 la familia del sabor 4-687-8787 www.elbierzo.com.ar Segusur Batafuegos venta y recarga agente oficial Drago nos avalan más de 25 años en el mercado 4-912-4196 www.segusur.com.ar El Rinconcito vanidad en pizzas elaboración a la vista Pedro Goyena 400 teléfono 4-921-21 2-2-6-1 El Rinconcito un clásico en caballito Santa Gal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4-942-9869 Restaurante Centro La Linde Banquetes Despedidas Casamientos Reuniones Especialidad en Comida Española Moreno 1949 Capital Reservas 4-952-0773 Búscanos en redes sociales en Restaurante La Linde En su taza el mejor aroma café licor café Solicite el sabor verdadero de un buen café al 4-765-0296 A todos nos interesa la salud de nuestras mascotas Odonto Limp es la solución para la higiene dental diaria de nuestros animales y para que la vejez sea plenamente activa Cartílago Forte Señor Venta exclusiva en veterinarias Escucha el partido por la radio y vivilo con seguridad Marcelo de Estéfano Productor de Seguros 155-47-56-605 Pizzería Genova La mejor pizza de Buenos Aires frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera en Avenida Corrientes 872 y también frente a la estación Lanús Fábrica de Embutidos Milu Calidad en su mesa Ricos, sanos y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Kilbex 4250-3803 Club Residencia Tinitense Asturiana Una residencia geriátrica de excelencia donde conviven mayores asturianos españoles y argentinos Guevara 35 Capital Federal 4-855-6253 BM Lubricentro Cambio de aceite y filtros Servicios en general Avenida La Plata 2366 Capital 4924-7723 En la Valle al 900 la estancia tiene su asador siempre encendido con la mejor carne de Buenos Aires Carnes blancas rojas asado chivito cordero La estancia teléfono de reservas 4326-0330 La estancia La Valle al 900 casi esquina Carlos Pellegrini Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 4602-7901 4602-8734 Bien Ariel hablamos de la cantera si te parece del Deportivo Español en el tramo final de nuestro programa Así es Marcos entre semanas se llevó a cabo una reunión donde se resolvió que Néstor Fernández sí el chafa Néstor Fernández campeón con Español que ascendió de la B a la B nacional En aquel equipazo de Lalo Bravi de Hilario Armando Bravi Así es tuvo un internato de dos partidos dirigiendo al rojo en la primera C va a ser el técnico de la tercera del Deportivo Español y el profe va a ser Juliano Duarte una vez que le hagan los testeos a los jugadores de Primera División y algunos canteranos va a comenzar la actividad Néstor Fernández que es técnico de Cuarta División va a comenzar a trabajar con la tercera división del Deportivo Español seguramente con un equipo formado con la mayoría de canteranos de las divisiones juveniles Fútbol Femenino volvió al trabajo esta semana hoy se realizó la primera práctica de fútbol y el campeonato se disputaría después del 20 de noviembre con dos ascensos al fútbol de Primera División del fútbol femenino probaste la pizza gourmet más moderna y divertida Almacén de pizzas un nuevo concepto en pizzas delivery 5263 9800 www.almacendepizza.com seguinos también en Instagram arroba radio furia ok antes de contarles cuestiones ligadas a lo futbolístico y también a lo institucional les contamos que la agrupación Pedro Catalano está trabajando en un proyecto para mejorar reformar y poner en condiciones el plasión deportivo la cancha de Babi Fútbol están seguramente con unas rifas porque el sorteo será el próximo 7 de noviembre con un valor de 200 pesos para la colaboración en cuanto a lo que se va a juntar y destinarlo a estas obras que quedan para el club por cierto en la cancha de Babi Fútbol que va a favorecer al Babi Fútbol al futsal femenino y masculino y al patín artístico así es Marco voy a dar tres informaciones vinculadas al fútbol del Deportivo Español la primera tema económico todavía se le debe al plantel el mes de junio ya hablamos de temas lesionados Moreno tiene una sobrecarga muscular en la zona de la rodilla de la pierna derecha el defensor el marco central Prieto se recupera del desgarro y Escalante trotó toda la semana cuidando su hombro ya que tiene una luxación en la zona el delantero aprueba Julián Rodríguez Seguer proveniente de comunicaciones y de colegiales se lesionó en tres semanas tiene una distensión en el mulo de la pierna derecha 10 días de recuperación ¿por qué marcó esto? va a ser la recuperación en español y el Pato Franzoni quiere ver a este jugador porque le dijeron que es un jugador y un delantero interesante para tener en cuenta entonces el Pato Franzoni quiere ver una vez que se recupere de su lesión verlo en cancha bueno veremos los tiempos se van acortando la competencia es el 21 de noviembre queda poco tiempo veremos cuál será la evaluación sé que español está detrás de un 9 no hay obviamente en el mercado estos 9 que vos deciste bien te quitan el sueño los 9 goleadores porque están ocupados los equipos que van a pelear por el ascenso tienen los mejores 9 es muy difícil que te llegue un 9 y que venga a ponerse la 9 titular y que convierta los goles que vos necesitás hay que ser realista hoy español quedó relegado en el torneo de la primera sede haciendo una pésima campaña una muy mala campaña de hecho aquí se marcó la autocrítica lo dijo el presidente del club cuando nos visitó Diego Líaz se han equivocado en el camino del fútbol esperemos que no se cometan los errores por eso ojalá que llegue Cozoni el pedido del cuerpo técnico ya llegó Ancho Berry el 9 para esta competencia y yo lo veo difícil que llegue un 9 de jerarquía hay que decir la verdad por billetera por hoy por una cuestión de de que no hay en el mercado quizás si español logra el ascenso todos contentos también sabemos que el Pato Fransoni tiene esa impronta de transmitirle a sus equipos esa mentalidad ganadora y el equipo si empieza a ganar quién te dice hasta dónde puede llegar es maratónico el torneo que se va a disputar si es que lo avala el comité ejecutivo que no se expidió esta semana finalmente pasó para la semana que viene todo se hilata hay silencio en el fútbol argentino en Argentina esto es más de lo mismo una mancha más al tigre que le hace a Ariel a esta altura así que habrá que esperar una semana más ni siquiera la B Nacional se resolvió imaginate así que veremos lo que pasa hoy por hoy el tema es el 5 Gonzalo Cozzoni que este fin de semana me parece que no debería pasar la resolución por sí o por no si no será Ezequiel Aval que viene de San Miguel y después veremos qué pasa con los otros nueve que están dando vuelta para la conformación de este plantel que va a competir el 21 de noviembre si se aprueba el campeonato la semana que viene estará el sorteo de manera inmediata te puede tocar Italiano te puede tocar Luján te puede tocar Central Córdoba Midland en ese lote de dos equipos o de once mejor dicho que terminaron en las peores ubicaciones los últimos 11-12 van a jugar en dos zonas por lo menos el español jugará cuatro o cinco partidos mínimo para buscar ser el primero del grupo que le favorezca clasificar al reducido se está probando también Marcos un volante por izquierda Lucas Fantino que proviene de Muñiz bien habría una posibilidad igualmente remota de que se hagan doble turnos de la primera división en Canning en la residencia Guadalupe de lunes a viernes cuatro o cinco días cuestión económica y también habrá que consensuar un poco todo los movimientos los protocolos no es fácil pero la idea es ganar tiempo de convivencia y también de prácticas para llegar con más fortaleza a la competencia bueno veremos qué pasa con habrá testeos mañana decían mañana habrá testeos en principio nuevamente el testeo privado que se hace cargo de español porque AFA provee uno por mes tal cual Marcos la idea que mañana se haga todo el plantel y colaboradores el testeo va a haber mañana una práctica de fútbol y en las próximas semanas va a comenzar los trabajos de pintura de vuelta en el estadio España con la marca de pintura Duracril sí señor añadimos información en cuanto a recursos no ingresa se ha dilatado también esto no sé qué lo que sucede con el Porto y Uribe ese dinero esos 90.000 euros a España le vendrían de mil maravillas sin embargo está trabado esperemos que eso pueda llegar rápidamente al club porque lo necesita y están las antenas también esas dos o tres antenas que a España le favorecería un ingreso económico ya tengo entendido que tienen los balances resueltos habrá que después ver presencialmente cuando se aprueban por ahora no se puede hacer asambleas así que veremos si lo de las antenas llega a buen puerto también sería un ingreso genuino para los tantos gastos que tiene el club día a día te contamos que en ese partido amistoso ante la reserva de argentinos que va a jugar español el 14 de junio de noviembre ese partido sería televisado sería y hay una gran chance que ese día español presente la nueva camiseta Mitre bien nos vamos hay una estrategia para español en la petición de los 30 años del comodato otra de las prioridades al corto plazo nos vamos el domingo aquí a las 9 de la noche chao me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda